Tener un trastorno del espectro autista no ha sido una limitante para Saray Campos Ureña, una niña de 11 años de edad que lucha por cumplir sus sueños. Esta pequeña cursa del quinto nivel en la escuela de San Pedro en Pérez Celedón y logró uno de sus sueños, convertirse en la presidenta de su escuela. A pesar de todos los miedos que para ella esto representaba, tomó la decisión de postularse y hasta ganar las elecciones. Yo tengo bautismo y eso me complica bastantes cosas, como por ejemplo, es un poco difícil para mí socializar cuando yo era pequeña, no tenía muchos problemas con eso. Entonces, bueno, también en la escuela me ha pasado de que soy un poco diferente, por así decirlo, no estoy muy informada con el tema, pero sí sé que muchas de las cosas que yo hago pasan por el autismo y que yo siento mucho apoyo de parte de mi madre, de mi escuela y de la gente que me rodea, entonces no se me complica tanto. Pero eso no te limitó. Por ejemplo, me decía su mamá que ahora es la presidenta de la escuela. Sí, de hecho lo soy, esta banda lo hice. Entonces, pues estoy muy feliz ya que es un logro que me hace feliz y me hace sentir que soy capaz de hacer muchas cosas a pesar de tener mi condición. Hablar en público era uno de sus mayores temores, pero tuvo mucho apoyo su familia y de la misma escuela. Siendo sincera, yo no es como que fue increíble, no le puedo hablar a nadie porque me da un montón de miedo, sino de que más bien le tengo que, tardo mucho en darle confianza a alguien. Entonces, he lidiado con eso para poder hablar en público y bueno, esa es la razón por la que ahora estoy aquí. Y me imagino que estás muy emocionada. Sí, estoy demasiado emocionada y esto es lo más cercano a ser una cerebría privada. Los trastornos del espectro autista son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. En el caso de Saray, su madre fue la que la comenzó a detectar que tenía autismo porque ya su hijo mayor había sido diagnosticado con lo mismo. Bueno, primeramente yo soy mamá de dos chicos con trastorno de espectro autista. El primer diagnóstico fue el de mi hijo de 15 años y de ahí ya yo empecé a ver los rasgos en Saray desde que tenía tres añitos, la parte social de ella y muchas cosas como la ansiedad y ese tipo de cosas. Entonces, empecé con el tipo de diagnóstico. Fue un diagnóstico muy, muy difícil porque yo quería que la caja lo diagnosticara porque el diagnóstico de mi hijo fue pagado y pues la caja no da este tipo de diagnósticos. Pero en una lucha de años interminables, yo logré conseguir por la neuróloga del hospital de niños el diagnóstico de Saray. Saray está diagnosticada con trastorno de espectro autista, déficit artesional e hiperactividad. Como mamá, sabe que Saray necesita de todo su apoyo para salir adelante. Ella agradece mucho el apoyo que en la Escuela de San Pedro le brindan a su hija. Yo soy partidaria de que uno como padre debe incentivarlos a ellos, no ponerle limitantes. Estos chicos son sumamente inteligentes. Todo es un trabajo en conjunto, tanto como de la escuela como de los padres. Y la escuela le ha dado un apoyo muy, muy positivo a mi hija. Ellos han trabajado junto con la orientación, con la maestra de las materias comunes y todo, todo el equipo ha sido muy empático con Saray. Aparte de eso, bueno, yo debo mencionar que nosotros somos nuevos en la comunidad de San Pedro y fue el primer año que Saray me dijo, yo quiero hacer amigos, yo quiero compartir más. Y bueno, pues le dio un giro de 90, ¿verdad?, cuando se postuló para la presidencia y que ganara. Porque ahora, ella dice que no, pero ahora todos los chiquitos donde la ven, Saray, Saray, la chiquita de los gatos, porque su eslogan fue un gatito. Entonces, todo ha sido muy positivo y más que todo agradecer a la escuela y dar un mensaje positivo en cuanto a la inclusión de los chicos con alguna discapacidad o TEA. Ellos tienen la capacidad. Lo que hay que hacer es trabajar más en la autoestima de ellos, trabajar más en equipo en conjunto con los docentes, tener una comunicación más empática. Esa estudiante también encontró en el dibujo una forma de liberar todo eso que siente. Saray es una niña que demuestra que el autismo no es una limitante para lograr grandes sueños. Esta pequeña espera seguir sumando logros.